Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo es Carlos Gilo Hoy estaremos programando este BMW 325i año 2006 A este vehículo se le perdieron todas las llaves, vamos a estar generándole un transponder Vamos a estar usando las herramientas, el X-Pro como programador y el programador de llaves Vamos a estar usando el F con una minisectura, vamos a ver como es el proceso Estamos aquí en el vehículo, vamos a sacar el sistema de inmovilizador Vamos a estar utilizando una llavecita de 10mm, vamos a sacarla Ok, entonces este que ustedes ven aquí es el módulo que necesitamos sacar Necesitamos sacar estos enchufos que tenemos aquí Y el tornillo que necesitamos sacar es este que ustedes ven aquí Un tornillo de 10mm que es el que necesitamos sacar para poder aflojar este módulo Entonces vamos a sacarlo y les muestro cuando yo lo saque Ok, ya le sacamos el tornillo, le pegamos los dos enchufes, vamos a sacarlo Aquí lo tenemos, es un CAS 2, vamos a programarlo Ok, ya lo tenemos aquí, vamos a desarmarlo Aquí lo vemos Vamos a sacarle, tenemos que empujarle estos dos ganchitos que ven aquí Y también empujamos estos dos que tienen aquí Y vamos a comenzar a raspar los puntos donde vamos a hacer las conexiones Aquí en este punto vamos a conectar Una de las masas En este punto vamos a conectar El positivo Lo raspamos un poquito Para removerle el barniz que tiene Y así puede agarrar la soldadura más fácil Vamos a estar conectándole unos cablecitos Para poder conectarlo al programador Y así poder sacarle La lectura del microprocesador Primero vamos a agregarle un poco de flux A los puntos donde vamos a estar realizando la soldadura Esto es crema para soldar O flux Vamos a agregar un poquito en cada punto donde vamos a realizar la soldadura Esta crema es para que el estaño agarre soldadura más rápido Y ahora vamos a estar derritiendo un poco Los puntos donde vamos a realizar las soldaduras Ok 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 vamos a comenzar A soldar los cables que vamos a necesitar para Para poder realizar la programación Vamos a comenzar con este rojo Vendría siendo el positivo Soltamos de aquí este componente Ok Después pasamos para este negro Que vendría siendo el negativo Soltamos de este condensador que está aquí Después pasamos para este naranja que está aquí Que es el BKGD Soltamos aquí Después pasamos para este marrón que vendría siendo el reset Soltamos aquí este Y después el XC LKS Que este lo vamos a soldar Por la parte de atrás Vamos a soldar Este pin que está aquí Ok Después que conectemos una parte de atrás Vamos a conectar Lo que vendría siendo el oscilador Vendría siendo este gris aquí Y este negro aquí Ok Después vendrán esto aquí un poco Para que no haga corto con la mesa Ok Ahora nos vamos aquí A la computadora Abrimos el programa Vamos aquí donde dice dispositivos Seleccionamos MSU Aquí con Motorola Security Y seleccionamos este que dice E-Prom Security Este procesador Este procesador es un DP256 Que tiene máscara 2K79X Este que tenemos aquí Le damos OK Le damos aquí donde dice leer Esperemos unos segundos a que cargue Que le haga el bypass Ahí ya lo está procesando Ahí viene la verificación Ok Y ahí lo leyó y lo verificó Lo que hacemos es guardarlo Guardar como Y abrimos una carpeta aquí Y abrimos una carpeta aquí Que se llame Este es un 325 Y 2006 Y aquí le colocamos Que es Una DP256 Ok Aquí le cambiamos esta masca Le colocamos 2K 79X Vamos a guardar Y ahora nos vamos aquí al dispositivo Y seleccionamos la opción MS12 Flash Security Vamos a leerle La que leímos anteriormente Es la de PROM Y ahora le vamos a leer La Flash Vamos a hacerle un respaldo A la Flash De este microprocesador Vamos a leer Este proceso tarda un poco más Ya que La La memoria de la Flash Es un poco más grande Ok ok ya leyó ahora vamos a la verificación en esta verificación lo que hace es que él compara el check zoom de la de la de la ata que le dio inicialmente con esta segunda que está está leyendo y la compara las dos y si el check zoom es igual entonces la la da como verificada sólo para corregir la data y no correr el riesgo de que se haya equivocado con algún algún byte entonces se elige la acción verificada y aquí lo leyó y lo verificó correctamente vamos a guardar el archivo aquí lo colocamos flash aquí lo dejamos igual 2K79X vamos a guardar ok aquí ya lo tenemos listo bien amigos vamos a comenzar la programación del chip este es el transponder que vamos a estar utilizando un 7936 en blanco vamos a leerlo para confirmar que el transponder está en blanco vamos a irnos aquí al programa que tenemos aquí vamos aquí al escribir le vamos a dar identificar y lo tenemos un 46 philips password manchester esta red para ser para ser generado entonces vamos a abrir el archivo para marcas de autos m2b y después lo cargamos identifica que es compatible para cas 1, cas 2, cas 3 y cas 3 más me dice que el modelo cas 3 no soporta llaves perdidas como sabemos este vehículo es llaves perdidas pero este cas es este que tenemos aquí que es cas 2 y si trabaja con llaves perdidas entonces vamos a darle aquí donde dice transponder programming vamos a grabar esta llave en la posición 5 en la posición 6 está bien le vamos a dar a agregar nos dice que elijamos entre un 7936 un 7943 o 44 como ya le vimos anteriormente vamos a estar utilizando un 7936 aquí nos da la opción para bloquear el transponder si queremos después de la programación pero lo vamos a dejar abierto por si acaso algún problema le damos ok aquí ya está generando el transponder como vemos lo aceptable el computador le está mandando información para para que escribe el transponder y ya aquí el software le dio la notificación de que el transponder fue producido satisfactoriamente le damos a aceptar le dice que la llave fue agregada en la posición 6 que si queremos guardar el archivo le decimos que sí aquí ya nos lo colocó con la extensión new solamente le damos a guardar y aquí lo tenemos amigos solamente nos queda solamente nos queda grabar el archivo nuevo en el programador ok amigos ya estamos aquí en el banco de pruebas vamos a abrir el programa para programar el chip con el archivo que nos generó el programador de llaves aquí entonces vamos a seleccionar el bueno ya lo tenemos aquí precargado pero de todas formas les voy a mostrar aquí seleccionamos mcu nos vamos donde dice hs12 security y después bajamos donde dice 9s12 e-pron security damos ok ok después damos aquí donde dice open nos vamos a donde está la biblioteca entonces nos vamos aquí donde dice marcas de autos vamos para bmw325i que es la carpeta donde tenemos guardado eso y seleccionamos este del archivo ok ya lo tenemos aquí cargado ahora le damos a dar donde dice escribir nos pregunta que si queremos escribir el dispositivo le decimos que sí ok ahí comenzó la escritura ok ya ahí lo programó perfectamente ahora bueno vamos a desoldar los cables para armarlo y probarlo en el vehículo ok aquí tenemos el chip que programamos vamos a conectar vamos a colocarlo aquí adentro de este slot para para probar aquí en la inición tenemos la llave en el slot estas son las luces que nos marca apretamos screen y después apretamos el botón de push start y ahí tenemos el carro encendido acelerar rápido este carro y sube las RPM rapidísimo bueno amigos eso era todo espero hayan disfrutado del video no se olviden suscribirse y darle like recuerden que vamos a estar subiendo videos semanalmente y deben de activar las notificaciones para que el sistema les recuerde cuando subamos un video nuevo nos vemos en la próxima chao chao y